¿Dónde está Churr? Este fin de semana del 25 de septiembre, enseguida os lo muestro, he dicho que venga, vamos a ir a ello, estamos en la zona muerta europea junto a la Bahía del Viento. En fin, soy TheWildGamer y antes de pasar a las recomendaciones y si otros Churr pasamos súper rápidamente por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo y continuamos con el vídeo. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2 desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de Osiris. Para gente que no tiene tiempo pero quiere el buen loot, para quien le es imposible conseguir depende qué cosas y para quien le interese en general cuenta con más de 6.000 reviews positivas y también por ejemplo incluyen un paquete con las 7 incursiones a un mejor precio que si fueran por separado. Si es un servicio que os interesa pues este es el que os recomiendo y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción. Ahora, pasando a las recomendaciones de exóticos de Churr antes que nada voy a gastar mi cifrado excepcional. Oye, oye, os lo juro, más le vale a Ana tener, ah por cierto no puedo comprarla porque tengo tropecientos en gramas, más, oh tiene Telesto, comprad Telesto 100%, ni siquiera voy a pasar por sus ventajas, comprad Telesto. Vale, luego tenemos equipo de Orfeo con 60, no está mal para PV, para PVP no te va a servir mucho y a 60 como que no es el que más merece la pena, pero si no lo tienes, vaya tú, cómpralo. Luego tenemos rampas de Zitan que hace que tus aliados y tú podáis disparar desde vuestra barricada, imponente, es decir, a través de la barricada, está bien, tanto para PV como para PVP, estos para Zitan 62, eso ya depende de si lo tenéis, pues entonces fijaos en el nivel de poder y si no pues es el recomendado en verdad. Luego tenemos botas de luna facción, ya no tan chitadas como en año 1, pero con 64 de poder en total, con grabados alquímicos que, bueno, resumiendo, ahora aumenta la velocidad de recarga de armas, para los que no lo sepáis, antes te las recargaba automáticamente, no tenías que recargar, y también la grieta de poder aumenta el alcance, así que sí, este y este, bastante recomendados, este no tanto y 3% o 100% si no la tenéis acción con ella. Ahora voy a eliminar súper rápidamente uno de mis engramas para checar esto y en lo que lo hago, os recomiendo checar los 3 vídeos que os subí ayer, 3 vídeos que os subí ayer, Dios, cómo tardar en descartarse esto, pero checaros en sus 3 vídeos, ¿vale? Sobre todo el último, porque va a haber una mega actualización en noviembre, pero no os imagináis cómo, o sea, impresionante, o sea, básicamente van a cambiar el motor del juego y vamos a tener que reinstalarlo todo, así que no os voy a decir la fecha en la que se va a poder pre-descargar el DLC, pero ahí os lo digo, ¿vale? Así que checaros el vídeo. Al margen de eso, merchandising, no sé si os lo he dicho ya, pero existe, ¿vale? Así que link en la descripción, checadlo, checadlo, ¿vale? Está disponible en todos los colores, hay tazas, hay sudaderas, checadlo, ¿vale? Checadlo, hazme el favor. Luego vamos a gastar ya el pinche cifrado excepcional y más le vale a Ana Bray tener el cifrado de la misión de Marte del otro día. Y bueno, más le vale a ese exótico tener un buen nivel de poder. En fin, vamos a ir a Marte a ver si Ana ya sigue teniendo la aventura. Lo voy a hacer sobre todo para aquellos que hayáis estado esperando lo mismo que yo, o sea, aquellos que estuvieseis guardando un cifrado y dijisteis, vale, a ver, si Ana me va a dar uno, pues voy a gastarlo, pero no sé si Ana lo guardará, pues ahora vamos a salir de dudas, ¿vale? Y enseguida os comento el mapa de las pruebas de Osiris. Ahora, el mapa de las pruebas de Osiris este fin de semana es acantilados muertos en la zona muerta europea. Suerte con ello, suerte con las recompensas, bendiciones. Y ahora, súper rápidamente, preparaos para un... Oh, sí, bueno, menos mal. Oh, no, mierda. Porque es que no sé si Ana seguirá teniendo este exótico de recompensas, así que estamos a punto de salir de dudas en 3, 2, 1. Menos mal. A ver, vale, sí, confirmado, ¿vale? Si queréis gastarlo, gastadlo, volverá por el de Ana. Si es que aún no lo habéis recogido, quiero decir. Y bueno, confirmado, bendiciones. Chegados los otros 3 vídeos de ayer. Como os digo, preparados para los de mañana o los de después. Bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis. Más bendiciones. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Música ¡Gracias!